Música 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 ...mecanicos de admisión de los pequeños. Es una escuela complementaria de educación familiar y preparatoria de la escolaridad y el ciclo básico. Música Tante clases es un lugar que el pequeño debe considerar suyo y sentirse gusto. En estas cosas, bueno, nosotros vemos diferentes tipos de materiales y los niños a veces no pueden... Están basados en la idea de María Montessori, que nos menciona que la función natural y satisfactoria... Que las matemáticas es la función natural y satisfactoria de la mente humana, que es algo que se debe tratar con exactitud y con un orden lógico. Las actividades de las matemáticas consisten en explorar, comparar semejanzas y diferencias, ubicarnos en un espacio, en un tiempo, en conocer conceptos como más, menos. También significa ordenar y relacionar símbolos con los números. Primero, los materiales para las matemáticas deben ser de lo graduar o a la abstracción, de lo conocido a lo desconocido y de lo fácil a lo difícil, mejor conocido. Es decir, un proyecto, probar sus capacidades y sus conocimientos y sus acciones, en donde todo esto lo va a realizar con la Universidad Educadora. Nos mencionaba también que era una escuela centrada en el niño, en donde se manejaba como un modo de vida, en donde el maternal ofrece a través de su propia escritura, muestran al niño cómo sus palabras se transforman pasando a la escritura. Este es un punto esencial. Este, era cuando, por ejemplo, los niños van a escribir y tú no sabes lo que hicieron, ¿no? Y te acercas y, ¿qué dice acá? Y entonces te pueden decir así como cinco palabras de lo que hicieron en el barabal. Otro tema es la naturaleza y el contenido de las actividades. Nos habla de sonoridades del lenguaje, las cuales son aprendizaje musical, juego rítmico con lenguaje, juego de ritmos con lenguaje, identificación de sonidos, toma de... ...y van conociendo los ruidos, los sonidos, objetos sonoros que escuchan en su ambiente. Estas actividades vocales son un repertório vocal simple, que son, estas las encuentran en las rondas infantiles, en las canciones tradicionales y en juegos vocales, que también son conforme a rondas. Las actividades corporales son el repertorio de rondas y juegos bailados. Las actividades instrumentales es una exploración gestual de objetos sonoros, acciones corporales y esto es una noción musical. Las actividades, para que los niños puedan escuchar, estos tienen que ser de un mundo sonoro, que tengan una identificación, una comparación de ruidos y sonidos mediante el ambiente que ellos encuentren. Por ejemplo, aquí les ponían como los sonidos de paisaje y escuchar música diferente puede ser de diferentes...